Record. Bienvenidos todos, vamos a leer el principito. ¿Se recuerdan dónde fue que nos quedamos la última vez, no? ¿Quién estuvo la semana pasada? El capítulo 2, o... Bueno, por ahí me quedé yo. Vamos a empezar el capítulo 2. ¿Será que vamos a quién? Capítulo 2. Eh, nos quedamos, eh... Más, más. Yo digo Márrafo. Más acá. Más adelante, creo. Ajá. Por ahí. Ok, opción. Por ahí. ¿Por aquí? Ahí no, ahí no. ¿Aquí? La otra. Entonces resulta que dibujó, resulta que el principito, resulta que el principito se le apareció y le dijo dibújame una oveja, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí vamos a continuar, dice. Eh, dice... Entonces sigamos acá. Aquí dice, ¿qué dice acá? He looked at it carefully, then he said. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Él miró o la mirado? Él miró a la oveja. Él vio a la oveja. Looked, looked at it. Cuidadoso, cuidadosamente. Cuidadosamente y entonces dijo. Porque resulta que el principito le pidió que dibujara una oveja y él dibujó esta. Esa oveja, ¿verdad? Entonces dice, no, dice. No le respondió al principito. No, this sheep is already very sickly. Make me another. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, this sheep is already very sickly. No, esta oveja ya está muy sick. Es enfermo, ¿no? Yo creo que el principito está hablando un poco mal. Y dijo que ya debe... Esa oveja está un poco enfermosa. Porque esto no es una... O sea, hubiera dicho que está muy enferma. Porque la hizo toda así con sus patitas como torcidas, ¿verdad? Entonces le dice, make me another. Hazme otra. Hazme otra. Entonces responde él, ¿verdad? El piloto que se había quedado en el desierto. Dice, so I made another drawing. Yo hice otro dibujo. Entonces, entonces, so, entonces. I made, yo hice otro dibujo, ¿verdad? Hizo este dibujo. Entonces dice aquí. My friend smiled gently and indulgently. Indulgent, indulgently. Indulgent. Mi amigo sonrió, sonrió, smiled. Y con T. En este caso, el pasado es smiled con T. Gentilmente. Gentilmente. Y perdonadoramente. Perdonadoramente. To be indulgent. Indulgent es ser alguien que perdona. Indulgent. Entonces, entonces sonrió gentil y perdonadoramente. No es indulgente. Es que no es inocente. No es indulgente. Indulgencia no es. Indulgente. Es indulgente. Perdón. Es indulgente la palabra, ¿verdad? Indulgente. Sí existe en español. Entonces dice. You see yourself, he said. ¿Tú mismo? Dijo. You see yourself. Tú mismo, él dijo. He said. Indulgencia es la palabra, indulgente. Indulgentemente. ¿Verdad? Indulgentemente es la palabra exacta. He said. Indulgencia. Dijo. That this is not a sheep. Esta no es una oveja. Esta no es una oveja. This is a ram. ¿Esto es un cangrejo? Sí, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿Cangrejo? No. No. Es una cabra. Cabra. Cangrejo es crab. C-R-A-B. Crab. Ay, ay, ay. It has horns. It has horns. Tiene cuernos. Tiene cuernos. Tiene cuernos. It has horns. So then I did my drawing over once again. So I did my drawing over once more. Once more, perdón. So I did my drawing once more. So I did my drawing over once more. Entonces dice mi dibujo. Una vez más. Una vez más. But it was rejected too. ¿Y qué era ram? Ram es cabro. Ah, cabro. Pero también. Sí, ¿verdad? Sí. Fue rechazado también. Fue rechazado. Fue rechazado también. Just like the others. Just like the others. Nosotros. Igual que los otros. Justo como los otros. Este uno es demasiado viejo. Este uno es demasiado viejo. Este uno es demasiado viejo. Que vivirá. 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 Para ese entonces, mi paciencia se había terminado. I was exhausted. Because I was in a hurry. Because I was in a hurry. ¿Qué dice? ¿Tenía prisa? Porque yo estaba en... ¿Por qué? Yo estaba en una prisa. Ah, en una prisa. ¿Qué? ¿Tú estás... ¿Tú me estoy hablando? ¿Tú me estoy hablando? No, no. ¿Tú estás taking... ¿Tú estás hablando? Sería... ¿Tú? Entonces, aquí nosotros vemos un verbo frazal. Que es... ¿Tú estás... ¿Tú estás apartando? Desarmar. Desarmar. Desarmar se dice... Take apart. Entonces dice... I was in a hurry to start taking apart... My engine apart. To start taking my engine apart. ¿Qué dice? ¿Tú estás apart? No. ¿Tú estás apartando? ¿Tú estás? Yo estaba en una prisa. ¿Tú estás? Para empezar... Yo estaba en una prisa... desármalo, take it apart, desármalo, take it apart, ármalo, put it together, put it together, ármalo, desármalo, take it apart, tómalo aparte, ponlo junto, armarlo, tómalo aparte, desarmarlo. So I toast off this drawing, so I toast off to toast, to toast, to toast es tirar, así ven, cuando uno agarra una carta y tira la carta así, eso es un tos, un tos, un tos, entonces yo le tiré, este dibujo, este, este dibujo, and I threw out an explanation with it, ¿qué dice ahí? y le di una explicación o algo así y le tiré 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 to throw, to throw out es tirar, to throw es tirar, throw, throw, y este es pasado del verbo to throw, es threw out. pero yo, yo, y el show, entonces, le tiré una explicación, le tiré una explicación, es que quiero ver si en el teddy está el verbo to throw, que no me recuerdo, recursos, vamos al teddy, y aquí vamos a ampliar esto, está lento mi internet, vamos a ver qué dice aquí, TQRS es throw, aquí está throw, miren, tirar, to throw, y si lo juntan con el otro es el show, con el o, aquí está, miren, throw es tirar, pasado es through, through, y tirado es thrown, 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 entonces, aquí leemos he threw, he threw, aquí está, miren, he threw, es el pasado simple, aquí miren, aquí, he threw, aquí está, he threw, el tiró, ok, aquí está, lanzar, lanzar, tirar, o sea, tíralo, tíralo, tira esa cosa, ya no sirve, throw it away, throw it away. tíralo, throw it away. teacher, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo, para ver lo que acaba de poner? Mira, te vas a clubs de inglés, cursos, hasta abajo vas al teddy, Entras al TED y te manda aquí Y aquí puedes escoger el verbo que quieras Son verbos irregulares Y te dice presente, pasado y pasado participio Y te lo enseña combinado En más de 20 formas de hablar Como presente, simple, presente continuo, presente perfecto Todo lo que es azul es presente Lo que es rojo es pasado Y lo que es morado es pasado participio Entonces aquí le cambias el pronombre Y te lo cambia En la estructura pasado simple, pasado continuo Pasado continuo con gonna El pasado continuo con is going to be O sea que va a estar Va a estar tirando Is going to be throwing El pasado perfecto ha tirado Él ha tirado, él había tirado Entonces he had thrown Y aquí dice el futuro Si el hubiera, como se dice hubiera Se dice, si vas a escoger por ejemplo el we Nosotros hubiéramos tirado Se dice we would have thrown Si queremos decir nosotros podemos tirar Ponemos we can throw Y así están estas 10 formas y estas 24 O sea hay 34 maneras de hablar inglés La primera en casa donde entró fue Lo primero que entró fue Arriba Club de inglés Punto com No, pero arriba La barrita de arriba Ah, recursos Primero Recursos Y en los recursos está El TEDI Que es lo que acabamos de ver Que es esto Y está el Legacy Que es donde están Todos los vocabularios Divididos en temas Y está Anchor Que son audios Para que ustedes escuchen Y se acostumbren a escuchar el inglés Y que sepan lo que están oyendo Porque aquí yo estoy contando historias En inglés y en español Solo audio Para que escuchen solo audio Esos son los recursos Aparte pues están las clases de TikTok Las clases de Zoom Y está el grupo de Facebook VIP ¿Verdad? ¿O puedo ahí? Muchas gracias teacher Bueno, gracias Teacher, lo que yo le quería decir Que ahí El true ¿Cómo se lee ahí true? La palabra es ¿Ah? Throughout Throughout Bueno, cuando se juntan las dos Dice hecho ¿Sí? O sea, le tiró una explicación Dice And I threw out an explanation With it O sea Hizo el dibujo Y le tiró una explicación Junto con él Junto con el dibujo Entonces dice I threw out an explanation Con It Y el it Es el dibujo This is only a box This is only a box ¿Qué dice ahí? Solo Es una caja Eso es solamente una caja Esto es solo Tu caja Su caja Su caja Su caja Su caja Su caja de la oveja The sheep you asked for Is inside La oveja La oveja ¿Qué respondiste? La oveja Que tú pediste Pediste ¿Qué pediste? Está adentro Hay un dicho Hay un dicho En inglés Dice Ten cuidado Con lo que pides Be careful With What You Ask For Be careful With what You ask For Porque puede ser Que lo obtengas Que lo obtengas Because You might Get it Because You might Get it I was very surprised To see the light Break over the face Of my young judge He said I was very surprised Estaba muy sorprendido Yo estaba muy sorprendido To see Ver Ver Por ver Una luz A light Over the face Quebrarse Una luz Sobre la cara Sobre la cara To break To break Es como que Si se rompió Y surgió Entonces estaba muy sorprendido De ver Surgir Una luz Sobre el rostro De mi joven juez De mi joven juez Y dijo That is exactly The way I wanted it Manera que En que lo quería Es exactamente La manera Que yo Lo quería That I wanted it I wanted it Dice Do you think That Do you think That Do you think Have to have Tendrá que tener 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 mucha o un montón de grama ¿por qué? porque donde yo vivo todo es muy pequeño porque donde yo vivo todo es muy pequeño there will surely be enough grass for him there will surely be seguramente there will be there will be habrá there will be es habrá seguramente habrá seguramente habrá suficiente grama para él para él I said yo dije yo dije it is it is a very small sheep it is es muy pequeña oveja ¿por qué grama? ¿por qué no lo entiendes si dice grama? grass es grama grass grass se dice grama grama pasto grama ah es pasto y no es gramo grass grama es que grama nosotros perdón en guatemala le decimos al pasto le decimos grama pero es pasto grama llano pero también a la marihuana le dicen grass pero no creo que se refiere a marihuana en este caso el césped césped también verdad it is a very small sheep that I have given you it is a very small sheep that I it is que yo te habré dado es una oveja muy pequeña que yo te he dado he bent his head over the drawing he bent his head over the drawing el dobló su cabeza sobre el dibujo o sea hizo así ve o sea agachó su cabeza para ver el dibujo bend es doblar to bend es doblar así ve to bend not so small that look no tan pequeño no tan pequeño look mira 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 y así es como yo hice la amistad con el pequeño príncipe y se nos acabó el tiempo ¿Cómo se dice esa palabra? Así, miren, miren Así, ¿y qué significa? Amistad Conocido, conocido, conocido Él es mi conocido, he's my acquaintance He's my acquaintance Entonces, chicos, regresamos después del corte comercial Porque se nos terminó el tiempo Ok